Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Lucas Wadanovic, felicitaciones. Otro triunfo en la temporada, con contundencia en este caso no la va a ríen. Muy bueno, muy buenos días para todos, estoy súper contento. Una carrera que nada, sabíamos que éramos firmes, veníamos haciendo 5 poles en el año. Esta es nuestra tercera victoria, habla del excelente ritmo que estamos teniendo. Nada, lo importante es que descontamos puntos en el campeonato, creo que habremos descontado algo de seguramente 4 o 5 puntos. Así que nada, es importante, todo suma, nos arrimamos, vinimos a 17 puntos, creo que nos estaremos yendo a 10, 12 puntos. Así que nada, es importante, quedan 3 fechas, lo importante es que seguimos vivos y nada, vamos a seguir trabajando de la misma manera junto a todo el equipo. Buen ritmo del auto, favorecido un poco por la pelea que tenían detrás tuyo. Teníamos un buen ritmo, vinimos regulando después la diferencia cuando se empezaron a pelear. Pero nada, veníamos rezando porque teníamos problemas en el embrague. Desde que salimos sentíamos muy largos los cambios. Sería entre cambio y cambio patinaba mucho el embrague y sabíamos que iba a sufrir cada vez peor. Tiré 4 o 5 vueltas de esa manera hasta que, bueno, vi que el tema se empezó a grabar mucho más. Empecé a cuidar mucho la caja, el embrague, pasar los cambios sin acelerador. Así que nada, ahí gracias a Dios pudimos llegar del día entero y bueno, sobre el final intenté, cuando se terminó la carrera, intenté probar una vez más de la misma manera que lo haríamos normalmente y nada, se terminó de romper. Así que nada, agradecido que pudimos llegar y llevarnos a este nuevo triunfio. Gracias Lucas. Muchísimas gracias. Dejame a la docente de General Teleto, Claudio Fénica, a mi papá y a mi mamá y a todos los responsables. Gracias.